Se ha dado a conocer que el actor de doblaje Alfonso Obregón, famoso por ser la voz de doblaje de personajes como Shrek, Bugs Bunny o Kakashi en Naruto, ha sido arrestado después de ser acusado por abuso sexual en contra de una de sus alumnas. Mientras que el actor espera el resultado de la investigación, será llevado a la cárcel. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Obregón en el aeropuerto internacional de la CDMX. La Fiscalía ha señalado que el delito se registró el pasado 9 de febrero del 2022, día en que el actor habría abusado de una de sus estudiantes. En lo que se obtiene una respuesta clara de la investigación en su contra, el responsable de la voz de Shrek en español actualmente se encuentra en el Reclusorio Preventivo Baronil Norte. Agentes adscritos a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género actualmente están trabajando en este caso y se espera que tengamos una respuesta oficial en los próximos días. En dado caso de ser encontrado culpable, es muy probable que Obregón no participe en Shrek 5. La semana pasada se dio a conocer que Alfonso Obregón fue detenido por las autoridades luego de que fuera hecha una denuncia por abuso sexual en contra de una de sus alumnas. Fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando agentes de la Policía de Investigación pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX lo detuvieron y lo llevaron a prisión. Sin embargo, desde el pasado 13 de agosto, el periodista de Nota Roja, Carlos Jiménez, conocido en redes sociales como C4 Jiménez, escribió en su cuenta de X nueva información. Compartió que al parecer Obregón habría recibido una segunda denuncia formal también de abuso sexual. Justamente fue horas más tarde de aquella publicación cuando las autoridades emitieron el comunicado en el que se confirmó que el actor de 64 años de edad no obtendría su libertad pronto ya que se le aplicó la medida cautelar de prisión preventiva por su probable participación en el delito de abuso sexual agravado. Por ahora, Alfonso Obregón se encuentra detenido en el reclusorio preventivo varonil.